Pero esta canción tiene contexto, porque hay una agrupación musical que en la provincia de Satipo ha sido maltratada, hay que decirlo, ya, con sus letras completas. Ellos pretendían hacer la grabación de un videoclip en la provincia de Satipo, y no es que sean satipeños de corazón al 100% y quieran, pues, ellos, yo que sé, trabajar en favor del turismo, no es como tal. Quieren, pues, grabar su videoclip, no promocionarse. Resulta que el personal de Serenazgo de la Municipalidad los ha impedido hacer uso de las instalaciones turísticas libres de la provincia, les han pedido que paguen un derecho, ya, y solo así podían hacer uso de este letrerito que dice Satipo cerca, en la carretera, ¿no?, en la carretera a la provincia de Satipo. De verdad que resulta lamentable, triste, ¿no? Hay gente y hay autoridades que terminan contratando, manteniendo en el puesto, en el cargo, a personas con absoluto desconocimiento de sus funciones.